Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. El día de hoy estaremos tocando el tema ¿Quién es la mujer en Apocalipsis 12? La literatura apocalíptica es difícil de entender, mucho más cuando el lector no ha leído la Biblia. El Apocalipsis parece ser como una serie de frases crípticas de un personaje que está en un trance. Para los que hemos leído el Antiguo Testamento, podemos ver que Juan, el escritor del Apocalipsis, hace alusión una y otra vez al Antiguo Testamento para exponer su mensaje. Este método de hacer alusiones al Antiguo Testamento, como también a eventos contemporáneos, se ve presente en el capítulo 12 de Apocalipsis. Cuando vemos a una mujer dando a luz, ser perseguida y finalmente salvada de esa persecución. En esta ocasión, me gustaría mencionar las diferentes posiciones que algunos creen sobre la identidad de la mujer mencionada en Apocalipsis 12. Hay muchas cosas que influyen a los lectores del texto a llegar a sus conclusiones sobre la identidad de la mujer. Entre ellas son su afiliación eclesiástica, su posición escatológica y en algunos casos su posición política. Veremos entonces la posición sobre este tema de aquellos que son parte de la iglesia católica romana, aquellos que son miembros de las sectas cristianas, como la iglesia de los santos de los últimos días, mejor conocidos como mormones y los apetistas. También veremos la posición protestante como se expresa a través del dispensacionalismo y el protestantismo, que aunque no lo crean, son muy diferentes. Y en este caso estoy diciendo que los dispensacionalistas también son protestantes. La iglesia católica. La posición del católicismo romano varía. Unos creen que la mujer que vemos en Apocalipsis 12 es la Virgen María. Entre los proponentes de dicha posición están San Epifanio de Salamí, que vivió en los siglos 4 y 5. El donatista Ticonius, que vivió en el siglo 4. Y luego, en los tiempos más modernos, el Papa Pío X, Pío 20, Pablo VI y Juan Pablo II sostenían dicha posición. Aparte de la imposibilidad exegetica de esta posición, también contradice la misma posición doctrinal de la iglesia católica romana. En Apocalipsis 12.2 habla que dicha mujer tenía dolores de parto. El hecho que se menciona que la mujer tenía dolores de parto, recordemos que esos dolores provienen del castigo por pecar, como dice en Génesis 3.16. Si el catolicismo propone que María es inmaculada, no tendría que sufrir dolores de parto. Vale la pena mencionar que no todos los católicos romanos creen que la mujer en Apocalipsis 12 es María. Muchos creen que, aunque puede ser un presagio de María, también representa al pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. De esto hablaremos más cuando analicemos la posición protestante. Como algunas sectas ven la mujer de Apocalipsis 12. Quisiera hablar de dos sectas, la adventista y la mormona. Los adventistas se ven a ellos mismos como la mujer de Apocalipsis 12. Dado que ellos guardan los mandamientos de Dios, Apocalipsis 12.17, allí se refieren al sábado. Los mormones ven de que ellos, de ellos saldrá ese niño que regirá con vara de hierro a las naciones, Apocalipsis 12.5. O sea, ellos son la mujer de Apocalipsis 12. El dispensacionalismo. La posición dispensacionalista introduce en la iglesia el concepto que la mujer en Apocalipsis 12 es el Israel nacional. Toman en cuenta que en el Antiguo Testamento muchas veces se refiere a Israel como mujer en Isaías 54.56, Jeremías 4.31, Mikeas 4.9.10. Otro punto que el dispensacionalismo toma como prueba que Israel es la mujer de Apocalipsis 12 es que los tres años y medio mencionados en el pasaje de Apocalipsis 12.6 se refieren a la iglesia, se refieren a la primera o segunda mitad de la semana 70 mencionada en el libro de Daniel 9.24.27. Y eso es una profecía específica a Israel. Un último punto que me gustaría mencionar de cómo los dispensacionalistas justifican que la nación de Israel es la mujer de Apocalipsis 12 es que el arcángel Miguel es mencionado en el versículo 7 y también Miguel es mencionado en Daniel 12.1 donde se menciona que él es el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. El dispensacionalismo concluye que la batalla mencionada en Apocalipsis 12 es una batalla donde Miguel pelea por Israel, pero vemos después en el capítulo que los creyentes ahí mencionados en el versículo 11 mueren por guardar el testimonio de Jesús. La batalla en que vemos involucrados a Miguel y sus ángeles por lo visto no es para defender Israel, sino un conflicto celestial y no necesariamente es cronológico. Eso se podría estudiar en otra ecuación. El protestantismo mantiene que la mujer que se ve en Apocalipsis 12 es una representación de la comunidad mesiánica o iglesia. Sabemos que dentro de los padres de la iglesia se cría esta posición. Entre ellos está Hipólito de Roma que vio en el 170 al 235 de nuestra era. Pero de más importancia es ver los antecedentes bíblicos de la visión de la mujer con las dos estrellas vestidas del sol y la luna debajo de sus pies. Esto hace un eco a lo que vemos en el sueño de José Génesis 37 versículo 9. A diferencia de las sectas de la secta mentista que se adueña de ser la única iglesia, el protestantismo ve que la clave de entender que la mujer es la iglesia es por lo que se menciona en Apocalipsis 12 17 también, pues son los miembros de la iglesia los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Otra clave de que la mujer representa la iglesia es la evidencia interna de la carta. Vemos en Apocalipsis 2 versículo 18 al 29, especialmente en los versículos 26 y 27, que a los que vencieren se les daría autoridad sobre las naciones, islas y las regirán con barra de hierro. Esto lo hemos mencionado nuevamente en Apocalipsis 12 5 y 19 15, refiriéndose a Jesús. Por lo tanto, vemos los relacionados que están los creyentes con lo que pasa al hijo de la mujer. En Apocalipsis 21 2 vemos que la iglesia, a la iglesia representaba como una novia taviada para su esposo. Pablo mencionó algo similar en Efesios 5 21 32, donde la iglesia es la novia de Cristo. Finalmente, en Gálatas 4 26, se le dice a Jerusalén de arriba nuestra madre. Recordemos que esta metáfora de madre de los creyentes es la que usa en Apocalipsis 12 17. Es algo que Pablo ya venía usando de antemano en sus cartas. También es de notar que dentro del evangelicalismo latinoamericano, este concepto de que somos hijos de la iglesia no se usa, más bien se rechaza por el anticatolicismo que reina la región. En el próximo video voy a estar dando razones por las cuales la correcta lectura de la identidad de la mujer en Apocalipsis 12 es la iglesia. Va a ser una exegesis más extensa. Pero espero que en este corto estudio puedan apreciar las diferentes posiciones sobre este tema. Hemos visto como los católicos romanos están divididos en su entendimiento de quién es la mujer. Unos optando por ver que es María la madre de nuestro Señor, mientras que otros ven que es la representación de la iglesia. Algunas sectas identifican a la mujer como ellas mismas. Dentro del mundo protestante hay dos formas bien marcadas de ver la identidad de la mujer de Apocalipsis 12. Los que se inclinan a la interpretación dispensacionalista sostienen que la mujer es Israel durante los siete años de la gran tribulación. El resto de los protestantes creen que es la representación de la iglesia a través de las edades. Si este vídeo te ha servido y te ha ayudado a conocer algunas de las otras opciones que existen sobre la identidad de la mujer en Apocalipsis 12 o quizás a revaluar la posición que han mantenido hasta este momento, yo te invito a que me dejes un me gusta y que te suscribas también a este canal. También te invito a ver los lugares donde me puedes encontrar en las redes y cómo poder apoyar este canal en las notas de este vídeo. Si crees que alguien necesita oír esto, compártelo en tus redes sociales y no te olvides de dejar un like y también de suscribirte, hacer a la campanita para que todo lo que yo haga aquí se pueda llegar. Y les recuerdo de que voy a hacer un vídeo donde voy a estar haciendo un exégesis del capítulo para poder aprender a hacer exégesis del libro Apocalipsis, como también para poder apreciar más la posición la cual yo me apego, que es la última, que es la posición protestante. Y no estoy diciendo con esto que los dispensacionalistas no sean protestantes, pero trato de hacer esa diferencia para que para que vean que hay dos posiciones dentro del protestantismo. Y también he mencionado las posiciones que hay dentro del católicismo porque muchas veces ellos se representan como que son que creen una sola cosa y no hay también diferencia entre ellos. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.